Estudia si yo pudiera, si yo supiera cantarte, estudia si me demontes. Y negras de minerales, yo soy un hombre del sol, vuelvo al sol, a ti hay hambre. Hambre de paz y horizontes, hambre bajo la piel resecada. Dios, Dios de sangre y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte. Venga, vamos allá, que hoy estamos sobrados. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno. ¿Puede. Una vez. La vez.